Decenas de trabajadores y trabajadoras de Organic Citrus, antigua Rio Tinto Fruit, han marchado esta mañana en manifestación por las calles del Campillo para mostrar su preocupación por la deslocalización de la carga de trabajo local que la empresa Hortofrutícola está derivando a centros de Valencia. La preocupación entre los trabajadores de la empresa es máxima. No terminan de entender cómo en una de las temporadas donde más productos se está sacando del campo se derive a Valencia sin tratarse previamente en las naves que la empresa tiene en la localidad campillera. Porque todo el mundo tiene derecho a trabajar y a comer de lo que trabajamos, y no es que encima nos lo quiten toda nuestra cara. ¿Vosotros estáis notando esa falta de trabajo, falta de peonadas? Bastante, bastante. Hemos tenido campañas muchísimo más buenas que las que estamos teniendo ahora, y es de vergüenza lo que nos están haciendo. ¿Tiene que unirse la comarca entera? Por supuesto. Tenemos que estar todos unidos a una, porque es lo que nos da de comer. Antes de abrir la mina, esto es lo que nos daba de comer, y nos sigue dando de comer. ¿Y tú, por ejemplo, cuántos años llevas trabajando? Yo en esta campaña llevo los años que lleva la navegabilidad, 18 campañas. ¿Vas por peonadas, eres fija discontinua? No, no, voy por peonadas. ¿Entonces te habrá afectado? Si hay menos producción, te afecta también. Claro, lo mismo que el resto de los demás compañeros. Por eso. No, pues, si te digo sinceramente que esto es una falta de respeto hacia nosotros, hacia los trabajadores, porque están mandando 20.000 kilos de naranjas diarios hacia Valencia. Y no hay derecho a que en la semana que es de lunes a sábado trabajemos dos días y entre esos dos días lo mejor lo que conseguimos son trabajar siete horas. Que nosotros, hora trabajada, hora cobrada. Yo me desplazo desde Valverde y hay días que, pues ya me dirás, si vengo a trabajar para tres horas y pago gaso y dime que gano. Dime que gano. La verdad es que es una situación complicada. Complicada, no. Injusta. Injusta y te lo digo claramente, esto es de ser, me voy a callar la palabra, pero vamos, ya te la puedes imaginar, ¿no? Bueno, ellos están ganando, con nosotros juegan como fichas de ajedrez. Vente hoy, no vengas, vete para allá, vete para acá, haré esto, haz lo otro. Con cuatro personas quieren hacer lo mismo y además los demás compañeros los dejan en casa. Mientras a ti te exprimen, ponen las máquinas a tope y corres, le da igual. Si tú te caes, ahora mismo todas las personas que estaban de baja médica las han dejado en paro. Fin de campaña. Lo triste es ver que naranja hay de buenísima calidad, que producción hay, pero que se la llevan. Claro, vamos a ver, mi problema no es que Valencia tenga clientes de fruta ecológica y ellos no la tengan. Si no la tienen, que la siembren. Mi problema es que yo tengo que mantener mi casa, porque es lo único que tengo, mi trabajo. Y es lo que voy a defender, mi trabajo. Aquí andamos en la lucha, porque lo que no podemos consentir es de que esta gente se salga con la suya. Entonces, debemos empezar con la primera manifestación, detrás de esta habrá algunas más, bastantes más, hasta que podamos conseguir que nos paguen los atrasos, que tampoco nos lo han abonado todavía. Y claro, lo que somos es eventuales. Hay personas que tenemos puestos específicos, entonces en estos puestos específicos, pues claro, podemos llegar a las horas y todo. Pero que esto no repercuta a los que somos, nada más, sino repercuta fijo y fijo y descontinuo. Muchas veces nos creemos que la partitura de las cosas es el mayor y no perjudica tanto al mayor como al menor. Claro, es frustrante, hablando con algunos compañeros tuyos, que ven cómo se corta más naranja que nunca, que hay más naranja que nunca, pero se la llevan. Y las condiciones son peores que nunca. Sí, sí, este año han entrado 27 personas menos que el año pasado. Y según la empresa, comunica el comité de empresa, de que se está elaborando más toneladas que el año pasado, en octubre. Porque nosotros la campaña se empieza en septiembre, a mediados de septiembre es cuando se empieza la campaña. Cosas y hecha, bueno, hace la semana pasada, pues saliendo yo de mi trabajo, dos camiones, uno que salía ya cerrando las puertas, cargado desde aquí mismo, desde la fábrica, de coger los compañeros del campo, y otro camión lo estaban cargando. Estamos hablando de bastantes toneladas. Eso, diariamente, pues no pasa por aquí, va a Villalonga, y si ellos calculan que lo que se lleva para Villalonga pasa por la nave, pues la nave no pasa. Es más, no estamos llegando ni a las horas. Claro, eso repercute en vuestras peonadas, por tanto, en vuestras horas de trabajo, en vuestro nivel adquisitivo. Exactamente, porque hay compañeros, yo por desgracia no, pero hay compañeros de que el mes pasado han cobrado 400 euros. Entonces, si le añadimos 400 euros, más luego que tienen que pagar sus sellos, son 128 euros. Que me digan ellos cómo se puede sobrellevar una casa. Bueno, hablamos con más trabajadores. Cuéntame, ¿cuál es tu opinión sobre todo esto? Pues mi opinión es que aquí en esta empresa lleva a cabo muchas familias, comemos de esta empresa muchas familias, y es que no estamos, otras campañas han sido muy, nos han dado puestos de trabajo y muchas horas, y este año se ha notado mucho la cantidad de horas que tenemos, y que nos están derivando las frutas también para Valencia, y es que nosotros lo que queremos es trabajar, nos luchamos por nuestro puesto de trabajo, y es que no estamos echando horas ninguna comparado con otros años, ninguna, vamos. Y es que esto no puede ser así. Por tanto, eso que dice la empresa, que es algo puntual, transitorio, no es así. No, no, pues decían eso, que iba a ser algo puntual y transitorio, pero esto por lo visto ya lleva, es que desde que empezamos la temporada estamos así, empezamos muy flojo el trabajo, muy flojo el trabajo, y no nos daban horas, no nos daban días, nos dejaban parar, muchos días dejándonos parar en casa, y yo la verdad es que no, porque es que esto es nuestro sueldo y es nuestra lucha, y esto hay que luchar por esto para no perderlo, y ya está. Y que en muchos casos es el sueldo que alimenta familia. Exactamente, exactamente. Yo la verdad, digo, yo hablando por mí, yo tengo mis dos niños, tengo mi familia, y yo es que es de lo que comemos, y que esto no se puede echar a perder, la verdad, hay que luchar por esto, y hay que luchar como sea, y ya está. Por tanto, ahora la comarca tiene que cerrar fila, ¿no? Tiene que ayudar a la rutina de fruir, porque esto sigue siendo un lecho de trabajo muy importante. Sí, 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 esto para nosotros, ya digo, que es que hay muchísima gente, muchísimas familias, y es que deberían de eso, de apoyarnos, todo el mundo que pueda, de apoyarnos, porque esto estamos viendo que esto se va a pique. ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto? Pues esto que no queremos perder nuestros puestos de trabajo, que nos hace mucha falta trabajar, y como esto se va allá, hay muchas familias en la calle. ¿Cuánto tiempo llevas tú trabajando aquí? Yo llevo 15 años aquí, 15 campañas. ¿Notas que este año, con todo esto que está ocurriendo, la producción es menor, hay menos condiciones? Sí, 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 por supuesto, es menor, sí. Bueno, y aquí debería haber apoyo de toda la comarca, ¿no? Eso lo pedís también. También, también, sobre todo el apoyo de toda la comarca, eso es lo principal, porque por lo menos hacen fuerza. Nos comentaban algunos compañeros que se está cortando más que nunca en el campo, pero luego se trabaja menos que nunca en las naves, porque se la lleva. Claro, se llevan las frutas a Valencia y no hay trabajo para nosotros, cada vez tenemos, yo por ejemplo soy eventual y soy de las primeras que voy y que desavisan, no tenemos trabajo. Esto está muy mal, muy mal. Esto está cada vez peor y hay que hacer fuerza para que esto salga adelante, no hay más remedio. Claro, esto da empleo a mucha gente en la comarca. Claro, esto da empleo a muchas familias en la comarca, sí, sí. Los representantes sindicales y alcaldes de la comarca, también presentes en la movilización, han coincidido en destacar que ya va siendo hora de que la empresa revierta el esfuerzo realizado, tanto por trabajadores como administraciones públicas, a lo largo de las últimas décadas para mantener la compañía en la zona. Lamentablemente, después de dos años incluso, que reivindicábamos en la calle también el cumplimiento del salario mínimo interprofesional, la realidad es que estamos en la misma situación prácticamente, agravada, más que en la misma, sino agravada por decisiones estratégicas de la empresa que están perjudicando al propio centro del campillo en detrimento de otras zonas y de otros centros de la empresa. Estamos en un momento en el que esta movilización es justa, oportuna y necesaria, porque estamos ante una empresa que incumple el salario mínimo interprofesional, no está pagándolo, está acogiéndose a un convenio que no respeta el salario mínimo interprofesional y además estamos detectando que no se está pagando en función de que ni las vacaciones pueden disfrutar las personas, ni los trabajadores y trabajadoras, ni están percibiéndolo en su liquidación, con lo que está incumpliendo el convenio, está incumpliendo su responsabilidad social corporativa con el territorio, no se le conoce ningún elemento social que, bueno, pues le muestre que hay un interés por el territorio en el cual está explotando, no tiene ningún compromiso ni cumple con su obligación institucional, llega al punto de no recibir a los alcaldes, que representan a los ciudadanos y ciudadanas y también por consiguiente a sus trabajadores y trabajadoras desde esa perspectiva ciudadana en la empresa y bueno, pues tenemos también una empresa que además tira piedra a su tejado, está con un planteamiento de deslocalización comercial que está perjudicando a los trabajadores de la zona hasta un punto grave de 100 empleos que aproximadamente, que en la comparativa con el anterior periodo, pues faltan y además eso se traduce en 420.000 euros que en esos cuatro meses que está recorriendo, pues está, digamos, recibiendo de perjuicio mediante la vía de salario en la zona, ¿no? Entendemos que esto es una situación que hay que corregirla, la empresa tiene que cambiar su estrategia en beneficio de todos porque, como digo, también esta decisión de deslocalización está perjudicando a la empresa, le cuesta más dinero hacerlo en Valencia que hacerlo aquí, en tanto en cuanto allí el salario, estamos hablando de 64 euros prácticamente y aquí está lo que es el salario, establecido por el salario mínimo interprofesional, estamos hablando de 49,31, aunque todavía le está pagando menos de lo que corresponde a los trabajadores por el litigio que tiene, a Saja y de incumplidora, en este caso, el sector empresarial y con eso, bueno, pues estamos necesitando que los trabajadores y trabajadoras se movilicen para, en esta empresa concreta, pues hacerle, como decimos, cambiar, rectificar y que, en alguna medida, todo lo que se le ha dado, una empresa que se le ha dado mucho desde los trabajadores, desde la ciudadanía, desde las administraciones, pues al que se le da mucho, mucho se le exige y debe de derramar también desde esa parte de beneficio y de elementos que han sido dotados esta empresa por la sociedad para también revertirla a la sociedad y sus trabajadores y sus trabajadoras en particular, ¿no? ¿Habrá pronunciamiento de la empresa, que es algo que nos ha producido? Pues no creemos ni la esperamos, porque el autismo empresarial, en este caso, es una práctica desde hace mucho tiempo, el ir a los hechos consumados, a no, digamos, ser receptiva a ningún planteamiento que le realizan los trabajadores y trabajadoras y, bueno, pues está enquistando lo que es el ambiente laboral hasta el punto de que es aficiante y hay un ánimo o un desánimo en los trabajadores que para nada beneficia ni a los propios trabajadores ni a la propia empresa y, desde luego, esto no puede permitirse. Y ahí hacemos ese llamamiento a los trabajadores a persistir en lo que es la movilización porque el que no llora no mama, como decimos normalmente, todo hay que pelearlo, los empresarios están muy fortalecidos por la antigua reforma laboral que ahora esperamos que con la nueva reforma laboral, con la mayor estabilidad que debe darse a la plantilla de Riotinto Organic Citrus o antigua Riotinto Fruit y con eso, bueno, pues cambiemos, cambiemos la dinámica y haya una mayor reivindicación por parte de los trabajadores y también una mayor movilización y presión hacia la empresa para que cumpla con todo lo que tiene que cumplir en materia de convenios, en materia de prevención, en materia de responsabilidad social corporativa, en materia institucional y en materia también de estrategia comercial que debe de recaer en mayor medida en el centro de Huelva. Es importante el apoyo de toda la comarca porque no se pueden perder más puestos de trabajo en la comarca y concretamente en esta empresa que lleva aquí ya funcionando más de 30 años y que estamos viendo como poco a poco, poco a poco, se nos están derivando frutas hacia el centro de Valencia y está perjudicando tanto a la creación de empleo como al salario y las peonadas de los trabajadores que están contratados. Claro, ustedes, porque la empresa sigue manteniendo que es algo que se produce de manera transitoria y de manera puntual, ustedes saben, tienen pruebas que esto no es así, que está afectando ya a sus peonadas y a lo que es su trabajo. Claro, sí, sí, esos fueron los argumentos que nos dieron en principio en el mes de noviembre, bueno, teníamos a lo mejor una poquita de esperanza de que pudiera ser verdad que al empezar aquel almacén con Ecológico estuvieran haciendo ese de cliente pero hemos visto en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, en el de enero y ya vamos por el de febrero de que eso no es así. Aquí se están haciendo muchos, muchos pedidos en Valencia y trabajando las personas de aquí, cinco, cuatro, tres horas, algunos días ni se van, de dos líneas que hay días que no funcionan, que funciona solo una, los sábados no funcionan ninguno y cometemos que, entendemos que ha sido un error el convertir aquella línea, habiendo dos líneas aquí en la provincia de Huelva, convertir una más de Ecológico cuando no hay capacidad para abastecerla. O sea que sí tienen ustedes pruebas de que hay menos horas de trabajo, menos calidad, por tanto... Evidentemente, nosotros desde siempre mensualmente pedimos a la dirección de la empresa o en este caso al Departamento de Recursos Humanos el control horario para que siempre, desde siempre, para saber, para que todos los trabajadores y trabajadoras tengan a final de mes la misma cantidad de horas y sabemos lo que se trabajó el año pasado y lo que se trabajó este y las personas que había contratado el año pasado y las que había este diciembre no había contrataciones, enero ninguna, y ya de febrero para adelante, aún menos, no la había nunca, no la había de ahora. Muy bien. ¿Y no tienen ustedes manera alguna de comunicar con la empresa? Bueno, sí, manera que tenemos, nosotros podemos comunicar con la empresa... Pero no quieren, pero bueno, no quieren. Todos sabemos que los alcaldes le pidieron una reunión, a la reunión no han contestado ni siquiera y nosotros, el volver a reunir para que nos vuelvan a decir lo mismo, no, nosotros queremos ya hechos y que aquí es una empresa que tiene un compromiso con esta comarca, la comarca se volcó con ellos y no se puede decir que el compromiso ya ha terminado, ellos han ganado mucho dinero, la empresa está como está y tienen que volcarse y no darle la espalda a la comarca ni a los trabajadores de esta empresa. Una empresa que, como comentábamos antes cuando era el alcalde, incluso recibió ayuda de instituciones cuando aquel incendio, ¿no? Perfectamente, así, tú bien lo has explicado. En aquellos recuerdos, yo no estaba por ese tiempo en el comité, pero recuerdo cómo seguidamente las administraciones de aquellos tiempos se volcaron, se cedió en el ayuntamiento del Campillo el terreno y recuerdo cómo en aquellos tiempos los compañeros del comité, recuerdo a María Ángeles, recuerdo a Antonia y recuerdo al compañero Miguel Chinche, que daba muchos, muchos viajes junto con el consejero delegado de esta empresa que es Carlos Morera para recibir la ayuda de las administraciones y que ese almacén se levantara lo antes posible. Y así fue, en cuestión de meses estábamos trabajando ya en un almacén nuevo, pero esas cosas parece que se le ha olvidado. ¿Cuántas personas dependen ahora mismo del distinto fluido aproximadamente? No sé si tiene el dato. Bueno, directamente puede haber unas 800 personas o así, pero siempre entendemos que vienen empresas de trabajo temporales, aunque no son de la comarca, también están recibiendo trabajo de la comarca y puede llegarse indirectamente unas mil personas pueden estar dependiendo de ahí. Esta empresa siempre fue el otro gran recurso laboral amén de la mina. Esa fue la alternativa, la alternativa. Antes de que ellos vinieran, todos estos terrenos que están por la comarca ya estaban aquí. Se les cedieron, se les regalaron, como fuera, ahí está, pero es para crear empleo y un empleo de calidad para los trabajadores de la comarca. Ahora, porque la empresa ha ido cambiando de dueño, la empresa se va vendiendo, se va vendiendo, se va cambiando de dueño, pasa un grupo, pasa otro, pero el delegado o el gerente siempre es el mismo. Aquí, desde siempre, desde que empezamos a trabajar, el delegado es Carlos Morera y él tiene la obligación de dejar trabajo en la comarca, además de los directores que están llevando ahora mismo la empresa, Antonio Pereña como director de la empresa y Mariló como directora del almacén. Ellos tienen la obligación de traer trabajo hacia esta almacén, en vez de desviarlo, traerlo, para darle trabajo a sus trabajadores, a los trabajadores de la comarca. Hoy esta marcha protesta, a partir de ahí, hoja de ruta, ¿qué tienen pensado? Bueno, pues la hoja de ruta siempre la van a ir marcando los trabajadores, lógicamente, ¿no? En la asamblea tenemos previsto concentraciones a la puerta de la empresa, que en principio serán los miembros del comité, las que la haremos, y poco a poco se irán endureciendo, habrá que convocar paros y si hay que llegar a convocar alguna jornada de huelga, se convocará. Pero no podemos permitirnos de ver cómo día a día, día a día, día a día, los camiones parten para Valencia y nosotros aquí, aquí no puede ser, esto no puede seguir. Y ya está, necesitamos el apoyo de la comarca y estamos en la lucha otra vez. Sí, sí, hay que atajarlo porque vamos a tener problemas dentro de nuestra empresa, la cosa está mala, cada vez se ve peor. Yo soy de recolección y es que estamos sacando muchísimas cajas, que no hemos sacado nunca tantas cajas del campo. Y ahora sí se están sacando. O sea que eso, como comentábamos antes también con otros compañeros del comité, que eso que dicen que es algo puntual, no, no, está pasando con mucha frecuencia. Normalmente está pasando con mucha frecuencia, lo que no ha pasado otros años atrás. ¿Lo notáis principalmente en qué? Nosotros en el campo, que son muchas cajas lo que movemos, que no hemos movido tantas cajas nunca. Y ahora se nota que las cajas, se están notando que las cajas no están entrando en la nave, están saliendo todas afuera y entonces eso nos interesa. ¿Y ha repercutido también en el número de peonadas? Claro, en la peonada a la gente de la nave, la gente del campo cada día está echando más. Porque como vienen más camiones, lo que baja por un sitio sube en otro. Que ese es el problema, que no debería bajar en un sitio ni subir en otro. Está todo como ha estado siempre. O sea, el problema es que en el campo se corta mucho, hay mucha producción, pero que luego no va a las naves. Claro, eso es lo que está pasando, que se están sacando los camiones en caja directamente y los camiones se los llevan para afuera, no los trabajan ellos. Al no trabajarlo ellos, eso se nota en la nave. Son horas de trabajo que le quitan a la gente. Vos insistís todos también en el apoyo de la comarca. La Organic Citrus, antigua Retinto Fruit, ha sido siempre un nicho importante de empleo en esta comarca. Sí, sí, además que es verdad que en una campaña puede tener 1.200 o 3.300 trabajadores. En una campaña ahora mismo como está, debería estar a plenitud completamente. Estamos a plenitud completamente la campaña. Otra cosa es que el comité de empresa de Organic Citrus, como anteriormente ha dicho usted, se puso en contacto con nosotros el pasado año, creo que fue en noviembre del año pasado, nos expuso la problemática que hay en cuanto al tema del traslado de los círitricos a Valencia y la verdad es que eso nos preocupa a todos y cada uno de los alcaldes, sobre todo por el tema del paro. Nosotros evidentemente nos pusimos en contacto por escrito con la dirección de la empresa porque evidentemente queríamos escuchar también las dos versiones. Escuchamos la versión del sindicato y queríamos escuchar la versión también de la dirección de la empresa y a día de hoy la empresa no se ha pronunciado. ¿Qué es de lo que se trata? De buscar una estabilidad laboral para todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras de Organic Citrus, de lo que se trata. Por eso estamos hoy aquí y no descartamos de que tengamos que hacer más movilizaciones como esta. ¿Qué vamos a hacer? Esta situación de deslocalización del trabajo, según tiene usted constancia, se viene produciendo hace ya casi un año. Efectivamente, es lo que nos comentó Carmelo, el miembro del sindicato. Y, hombre, evidentemente, yo creo que nos deberían de haber informado antes. Estos pasos hay que darlo con tiempo y, bueno, es lo que pido. Aprovecho la oportunidad que me brindáis de vosotros para decirle al sindicato también que cuando pase este tipo de cosas que nos informen conforme vayan sucediendo para nosotros todas, evidentemente. ¿Ustedes, como alcalde, como institución local, han intentado ponerse en contacto con la empresa? ¿Han recibido, no sé, ha dicho que no han hecho pronunciamiento más que decir que esa deslocalización es algo puntual, algo transitorio, pero ¿ustedes han podido hablar con ellos? No, no, como bien le he dicho anteriormente, solicitamos la reunión por escrito y a día de hoy pues no hemos recibido contestación ni explicación ninguna por parte de la dirección de la empresa. Una cosa importante también es que, hombre, obviamente ahora mismo la comarca minera, la mina está ahora en plena ebullición, pero este sigue siendo otro de los yacimientos importantes de empleo de la comarca. Efectivamente, el Organicidrus lleva muchísimos años aquí, lleva dando cobertura a muchísimas familias de la cuenca minera y la verdad es que nos preocupa este tipo de situaciones. Muy bien. Y una empresa que, además, yo creo que debemos recordar, tiene que tener un compromiso, ¿no? Con esta comarca, todos recordamos cuando aquel incendio y se levantó con dinero público. Efectivamente. Cuando pasó eso, cuando sucedió eso, pues ellos llamaron a las puertas de las administraciones y, evidentemente, las administraciones, ¿qué es lo que quieren? Que haya empleo. Y si hay empleo, gracias a los movimientos y al trabajo de las administraciones, pues es lo que nos duele de que la empresa a día de hoy haya necesitado ayuda a las administraciones y ahora que realmente la necesitan los trabajadores, pues no esté dando la cara. Es lo que nos molesta bastante. Muy bien. Y ya para terminar, efectivamente, vemos los alcaldes de la comarca. La comarca tiene que estar unida. Esto afecta a toda la comarca. Efectivamente. La unión hace la fuerza y que nos quepa la menor duda que los siete alcaldes de la comarca estaremos por, digamos, como bien he dicho antes, para, digamos, tener un empleo estable para todos y cada uno de los trabajadores de Organicidrus. Bueno, pues es una obligación hoy de todos los alcaldes también de la comarca. Estar aquí al lado de los trabajadores de esta empresa que, con muchísima preocupación, vemos cada día más que está empezando a dejar de cumplir también sus obligaciones con esta comarca que prácticamente se lo dio todo para que se pudieran instalar. Han cambiado de nombre. Hay veces que ves como hay datos que casi son ocenos de logros empresariales en su matriz en Valencia. Y después no vemos cómo eso se traduce aquí en la comarca nuestra en mejora del empleo, en diversificación, en no solamente contar con el sector primario, en seguir teniendo a la gente después de muchísimos años con una precariedad laboral sin límites, siendo todavía eventuales. Y hoy, por eso, tenemos que estar aquí para decirle también a esta empresa que no estamos dispuestos a que esto siga pasando. Porque, evidentemente, lo comentaba con Luciano y con otras muchas personas, la mina ahora está en un momento importante, pero este sigue siendo el otro bastión importante de empleo de la comarca. La mina vuelve a ser el motor económico y todos nos felicitamos, pero todos tenemos que saber, y creo que hoy en día nadie se engaña, que los recursos minerales no son renovables. Son recursos no renovables y que tienen un fin. Que ahora mismo es un motor muy importante, pero que eso no va a ser cine 10. Porque esto, el sector agroalimentario, el sector, en este caso, de los cítricos asentados aquí, y de otro tipo de frutos, son recursos renovables que sabemos que cada año tenemos luz, tenemos agua, tenemos suelo, tenemos una provincia magnífica. Lo que tenemos que tener son empresarios comprometidos con esta comarca para que cuando eso vaya terminando, la diversificación esté. Y es lo que tenemos que hacer y seguramente vayamos a hacer, los alcaldes de la comarca, todos juntos a las administraciones, decirles que ahora es el momento de empezar a mirar al futuro y no dejarnos que el futuro nos sobrepase otra vez y volvamos a tener los mismos problemas en esta comarca que tuvimos años atrás. Ahora es el momento y ahora hay que ponerse en marcha. Hablaba usted de lo mucho que se ha volcado esta comarca, incluso con la empresa. Todos recordamos, por ejemplo, aquel incendio y cómo la empresa volvió a levantarse otra vez con dinero público prácticamente. Bueno, esta comarca desde el principio se volcó con esta empresa que venía a diversificar cuando las primeras crisis de la minería. Los terrenos que tienen eran de la antigua mina casi todos, después se han ido ampliando casi todos. Se metió la administración de la Junta de Andalucía en hacer un embalse que es el que tenemos de Jarrama, que no era el que la empresa se comprometió a hacer, que no era el que la empresa y era ella la que se comprometió a hacer. Al final fue con dinero público el que se hizo el embalse para que tuvieran esa disposición, disponibilidad de agua. Se transformaron suelos forestales en regadíos con la ayuda y con la quiescencia de todos y con el empuje de toda la comarca. Se le dotó de esa nave cuando al final sufrieron ese percance de que se levantó el anterior. La comarca ha estado con la empresa siempre. Y lo que no puede hacer la empresa ahora, que por ejemplo desde hace varios meses los alcaldes le hemos solicitado una reunión porque sabíamos que esto iba empeorando, lo que no puede hacer la empresa es dar la callada por respuesta y desoír a los responsables de esta comarca que somos los alcaldes. Porque evidentemente usted es el alcalde del pueblo más mayoritario en población, pero si esto se viniera abajo, hay un grave problema para todas las administraciones, obviamente. Por supuesto, esta empresa da muchos puestos de trabajo. Lo que tiene que hacer es mejorarlo y no ponerlos en peligro. La Junta de Andalucía invirtió en 2006 2,4 millones de euros en la nueva planta de la entonces Riotinto Fruit tras el incendio ocurrido años antes. Tras aquel suceso, la compañía hortofruticular no tardó en recibir a través del Instituto de Fomento de Andalucía, el IFA, un aval cercano a los 5 millones de euros para el equipamiento industrial de esa nave. También se le concedió otro aval de la Agencia de Innovación y Desarrollo por importe de 1,8 millones de euros para respaldar el préstamo solicitado a una entidad financiera. Además, la empresa obtuvo una ayuda de incentivos regionales superior a los 24 millones de euros para afianzar sus proyectos de asentamiento en la comarca. Ahora todos quieren que aquel esfuerzo revierta, particularmente en los trabajadores y de forma generalizada, de nuevo en la comarca.